Hola, un poco más arriba aquí está la entrada de la embajada de los Estados Unidos aquí en Venezuela y bueno, ya nos faltaba un poco de trachos para terminar ya me cortó el oso botando a la pija jajajajajajajajajajajaja y paul y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahí vamos, llega un mirador, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos y bueno, un video más. Hoy me dieron una gana de trotar por el final de la tarde. Así que vamos a trotar unos 5 kilómetros. Muy rico para ver cómo estamos en condiciones de pierna y estirar un poco. Bueno, y cuáles son los 5 kilómetros, bueno, de plazo de Venezuela. Vamos a agarrar lo que es la AUCB para conectar con los símbolos. ¿Estáis viendo? Vamos a ver cómo está la cuestión allá adelante. De cómo están las inyectores y tomamos por las inyectores y ahí finalizamos. Porque temprano me dijeron que había alboroto por ahí, así que no quiero tragar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.